Bienvenidos a un nuevo vídeo y sí, Austin y Flavia sí que les gusta pasar el verano juntos y es por ello que decidieron escaparse a la playa una vez más. Austin ya es uno más de la familia pues no tuvo ningún inconveniente en barrer la casa de la rubia y así colaborar en las actividades de la casa. Muy bien chicos Lizmi, trabajando aquí, él es nuestro chef el día de hoy. A ver por acá las chicas. Bien chicas, bien, bien, eso. Están cocinando paletitas, todos están haciendo algo. Escúchame, te falta un poco más ahí. Te falta un poco más ahí. Al igual que el fin de semana anterior, los juegos y las bromas no faltaron y esta vez no fue la excepción. ¡Ahí viene, viene! ¡Eso! El tema de no mostrarse juntos en redes sociales ya quedó en el pasado pues ambos siguen disfrutando de la compañía del otro y se les ve bastante felices. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.